Hola. Sí, sí. Bienvenida a Hogwarts. ¿Estás nerviosa? Sí, suele pasar que los primeros días son un poquito... Ey, no pasa nada, sí. Ya sé que es difícil dejar atrás a la familia, pero bueno, siempre te quedarán las lechuzas. Sí, están en la lechucería, no te preocupes, seguro que se han encargado de llevarla ya. Sí, porque así tienen un mayor cuidado, así están más pendientes. Eso es. Sí, sé que al principio puede ser todo un poco confuso. Ah, que estás encantada. Nunca mejor dicho. Mi nombre es Unai. Sí, es que a los de primer curso se suele asignar un tutor o un guía. A mí me hubiera encantado tener uno. Sí, más que nada porque así, pues bueno, si necesitáis ayuda con cualquier cosa, si os encontráis un poco más solos los primeros días... Puede ser muy complicado, de verdad. Y tener una cara amiga, pues siempre viene bien. No te preocupes, que yo estoy aquí para ayudarte con todo lo que sea. Todos tus baúles ya están en tu habitación, ¿vale? Ya las escaleras que vienen y van a veces son un poco confusas, pero te irás haciendo, no te preocupes. Yo, mira, llevo seis años aquí y todavía hay algún momento en los que me pierdo. Sí, de verdad que sí. Vale, bueno, pues ¿tienes alguna pregunta o...? No. Pues nada, lo que tienes aquí es la sala común de Gryffindor. Sí, enhorabuena, por cierto. Ya sabes que tus decisiones son súper importantes para el sombrero seleccionador. Bueno, bueno, no te preocupes. Ya sé que se pone muy nervioso uno cuando está en esa situación. Mira, para que te quedes más tranquila. Yo, cuando llegué a Hogwarts, me quedé embobado mirando todas las cosas que había. Sí, pues estaba mirando el cielo del gran comedor, estaba mirando el techo, estaba tan embelesado que de repente cuando dijeron mi nombre, yo no sabía lo que tenía que hacer, me dieron un empujón para que saliera, porque me tenía que sentar. La profesora McGonagall ya me estaba mirando fatal. Sí, y me tropecé con los escalones que hay, y mira que son solo tres. Pero no te preocupes, porque ese día hice ya varios amigos. No, no te preocupes, de verdad que no. Además, yo ahora me acuerdo y entre mis amigos lo recordamos con risa, pero en el momento sé que fue un momento súper embarazoso. Ya. Sí, sí, totalmente, absolutamente, por eso, bienvenida a Gryffindor, somos una pequeña familia, y aquí todos te vamos a ayudar todo lo que necesites. Sí, pues eso aquí es donde solemos estar, pues o bien haciendo deberes, o bien practicando algún pequeño encantamiento, tampoco nada del otro mundo, pues tenemos esta chimenea tan maravillosa donde se puede estar, y bueno, ten cuidado con las túnicas, porque esto está lleno de gatos. Sí, todas las mascotas generalmente de muchos Gryffindor suelen ser un gato. Tú, bueno, ya me has dicho que tenías una lechuza, pero es tu mascota. No, yo lo digo por ti, de verdad, porque ya sabes que aquí con el tema de arreglarse, eso es, sí. También encontrarás una túnica ya en tu cuarto, ¿vale? Sí, estás subiendo las escaleras a mano izquierda. Vale, vale, no, no te preocupes. Bueno, sabes más o menos un poquito cómo va todo, o tan explicado algo, o Hagrid ha estado contigo. No, no te preocupes, o sea, sé que hoy estarás más nerviosa, hoy vas a dormir un poquito nerviosa, pero no pasa nada, porque para eso estoy yo aquí, para que te relajes un poquito y que mañana ya empieces el día con muy, muy buen pie. Sí, o sea, la verdad que ya sabes que aquí, además, ayer vinimos de celebrar una pequeña victoria en el Quidditch, y bueno, estoy seguro de que estarás deseando ver un partido de Quidditch, porque no es lo mismo verlo por un periódico y saber el resultado que vivirlo realmente, como es, sí, esa pequeña escala, pero bueno, me parece fantástico. Espero que tú estés ahí para animar a nuestro equipo, ¿verdad? No me cabía la menor duda. Claro, absolutamente, puedes relacionarte con cualquiera de las otras casas, yo estoy aquí simplemente porque soy también de Gryffindor y me ofrecí voluntario para estar contigo. Claro, no, de verdad, o sea, estoy aquí para ayudarte completamente. Un favor, claro. Claro, no te preocupes, son mi... Vale, o sea, quieres que te ayude con la primera asignatura que tienes mañana. Vale, yo te prometo ayudarte, pero tienes que saber que esto no se lo puedes decir a cualquier persona, porque no sé si los demás tutores van a estar también ayudando a sus alumnos. Vale, lo único que te diré es que para perfeccionar un hechizo cuesta un montón. Yo puedo ayudarte a que te salga algo mejor en clase, pero después depende absolutamente de ti. Vale, ¿cuál es la clase que tienes mañana? ¿Encantamientos? Bueno, no te preocupes, es profesor Flitwick, es lo más amable que hay, o sea que... Sí, de verdad que tiene un corazón enorme y seguro que estará súper pendiente de vosotros. Más que nada es lo mejor que te puede pasar, porque cuando llegas a Hogwarts no tienes absolutamente ni idea de cómo realizar un hechizo y el profesor Flitwick hace que vayáis avanzando poco a poco, pero con buena nota. Ah, ¿también tienes pociones mañana? No, 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 me río de ti, de verdad que no. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, donde más amigos hice fue en la clase de pociones. ¿Qué por qué? Básicamente porque nada une más que un profesor que os tiene manía y como es una asignatura bastante complicada. No, 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 no te asustes, de verdad que no te asustes. Es simplemente que pociones cuesta bastante, hay que ir matemáticamente, eso es, tal cual. Y como cuesta un poquito más cogerle el truco, aprenderte las cosas, saber luego qué ingredientes, juntar con qué ingredientes, al final poco a poco, eso es. Y entonces al final ahí hacéis equipo con los que tal, sí. Qué bonito, ya verás que sigue, no te preocupes. Bueno, total, hemos dicho que estás preparada para una clase de encantamientos, ¿verdad? Mira, pues si quieres, ya que aquí no hay nadie porque está todo el mundo con sus propios tutores y con sus alumnos y demás, yo creo que es un buen sitio. Sí, vale, tienes ya tu varita y qué tal la experiencia en Ollivanders, bueno, en el callejón de Ollivanders, en general. Bien. Sí, lo sé, es que el hijo de Ollivanders está tratando de llevar el negocio familiar y bueno, a veces está un poco más preocupado de flirtear que de estar pendiente de las varitas. Bueno, pero es un chico muy guapo, ¿verdad? Bueno, total, que entonces tienes ya tu varita, ¿sí? Vale, 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 pues mira, yo tengo aquí la mía, así que empezamos cuando quieras. Sí, es madera de fresno con núcleo de pelo de unicornio, 30 centímetros, bastante flexible. No se ven muchas varitas así, o sea que aprovecha, sácale todo el potencial, mirad si algo he aprendido y algo me enseñó el profesor Flitwick. Aparte de que una varita escogía a su amo, es que si tú crees que tiene un potencial, aprovechalo al máximo desde el primer curso. A mí me hubiera encantado. Sí, porque cuando llegué a tercero me di cuenta de que podía sacar mucho más partido a los hechizos. Sí, la verdad que encantamiento se me da bastante bien. Runas antiguas también se me da bien, pero ya llegarás a eso. Sí, de verdad que sí. Vale, pues si no recuerdo mal... Sí, estoy seguro de que el encantamiento de levitación fue lo primero que nos enseñaron. Nada, sí, no tiene mucho misterio a simple vista, pero vamos. Eso es, o sea, te dan una pluma y tú tienes que hacer que la pluma levite con tu varita. Vale, ¿estás preparada? Sí, vale. No saques tu varita todavía, primero te lo enseño y luego vas practicando, ¿vale? Y yo te voy ayudando. Lo más importante es el gesto. Agitar y golpear. ¿Vale? Eso es agitar y golpear. Agitar y golpear. Eso es. Una vez más, ¿vale? Para que lo veas bien. Agitar y golpear. Eso es. Pues cuando ya sabes, es un giro de muñeca. Lo que tienes que acompañar a este gesto son las palabras Wingardium Leviosa. ¿Vale? Repítelas conmigo. Wingardium Leviosa. Eso es, es Leviosa, no Leviosa. Eso es, eso es. Vale, a ver conmigo. Wingardium Leviosa. ¿Sí? ¿Las tienes? Vale, ¿quieres ver una demostración? Mira. Wingardium Leviosa. ¿Has visto? Eso es. Y con el movimiento de tu varita, vas viendo por donde quieres que vaya. Eso es. No, no, de verdad, que no te preocupes, que parece muy complicado, pero yo estoy aquí para ayudarte poco a poco, ¿vale? Eso es. Vale, a la de tres. Una, dos y tres. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Y, vale, vale. Ha durado más de lo que yo pensaba. De hecho, pensaba que no te ibas a salir. Sí. Mira, yo coincidí con un amigo en clase. Que el primer día, según lo dijo y según hizo, se equivocó de gesto y le explotó la pluma. Tranquilo, y si no te ha pasado ya, ya no te va a pasar. ¿Quieres que lo intentemos otra vez? ¿Sí? Vale, me gusta, me gusta este ímpetu, ¿vale? Ya sabes, agitar y golpear. Agitar y golpear. Agitar y golpear. Eso es. Es un giro de muñeca. ¿Vale? ¿Quieres intentarlo otra vez? Yo estoy aquí contigo, no pasa nada. Tengo mi varita preparada en caso de que pueda pasar algo que no va a ser así. ¿Vale? Vale. A la de tres. Una, dos. Tres. Eso es, eso es, eso es. Vale. Ahora lleva hacia el otro lado. Muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Tan, tan rápido, ¿no? Tan, tan, tan rápido, ¿no? No te preocupes, ha sido un fallo mío por no enseñarte cómo pararlo. Pero dime que no ha sido divertido. Eso es lo más importante de la magia, pasárselo bien y disfrutar. Claro, aprendiendo, se aprende fracasando, ¿o no sabías eso? Otra cosa más que vas a saber antes de irte a dormir. Pero tú piensa que en un futuro cuando estés en el sexto curso y tengas a un alumno adelante como yo te tengo a ti, podrás contarle esta anécdota. Y le harás sentir muchísimo más tranquila, seguro. ¿Verdad? Mira, vamos a parar si quieres. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que mañana el profesor Flitwick va a alucinar. De verdad que sí. Lo único que te voy a pedir es que trates de no meterte en líos. Sé que es complicado porque al final... Sí. Pero bueno, siempre que te pase algo ya estaré yo ahí mientras no vayas al despacho del director Snape. No, no, por favor, te lo pido. No, es muy, muy bueno. Lo que pasa es que no quiero que, bueno, que una tutorada mía vaya ya. Vale. No, no te... Bueno... Sí, mira, no te preocupes porque yo empecé así y al final... Sí, y entre una cosa y otra te vas por ahí con tus amigos, tal vienes al final. Que si encantamientos, que si pruebas, que si no sé qué, algo acaba pasando. No, de verdad que te irán enseñando a controlar tu magia, no te preocupes. Sé que eso al principio puede ser un gran problema. Pero después ya... Exacto, totalmente. Que luego se hace mucho más amenos y se hace mucho más tranquilo. No te preocupes, de todos modos, me he encargado ya de ello. Sí, sé que te puedes poner muy nervioso el primer día que estás aquí durmiendo. No conoces a nadie y ya tendrás una compañera de habitación asignada. Eso es, pero... No, no te preocupes, pero bueno, en tu mesilla ya sabrás cuál es tu habitación. Te he dejado en tu cama un regalito. Sí, pues en tu mesilla, en uno de los cajones, he dejado algo muy especial para que te relajas un poco, ¿vale? El chocolate siempre funciona bien. Sí, de verdad. Estate tranquila, no te preocupes. Mañana coge y vístete, ponte tu túnica y adelante con ello. Ser escogido por la magia a veces no es un don, de verdad que es un don. Lo vas viendo a medida con los años. Por eso ni te preocupes. Pues, de verdad, no merece la pena. Sí. Aquí te lo pasas en grande, de verdad. Parece que yo soy muy serio, pero luego... Vale. Pues entonces te dejo aquí. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes, o sea, yo ando rondando por aquí. Esta también es mi sala común. No, de verdad que no, que para mí no eres nada cargante. Yo he estado en tu situación y lo entiendo perfectamente. Todo lo que necesites, escríbeme, ven a por mí. O sea, generalmente suelo estar practicando mis hechizos fuera en el campo. Sí. Sí, o en la sala de los menesteres. Así que mira cómo es una sala que viene y va y que te presenta a quien la necesita. Si realmente me quieres buscar, seguramente esté ahí. Oye, quién sabe. Así podríamos practicar también más. ¿De acuerdo? Genial. Pues encantadísimo. Y nos vemos mañana a ver qué tal te ha ido en la clase, ¿vale? Un abrazo muy, muy fuerte y descansa. Hola a todos mis reyes y reinas. ¿Cómo estáis? Espero que hayáis descansado muy, muy bien con este roleplay que tanto habéis pedido. Estaba deseando hacer algo así. Ya se me han ocurrido alguna que otra cosilla. Pero bueno, si realmente disfrutáis tanto de este vídeo podéis dejármelo en los comentarios o darle un like para saber que yo tengo que hacer un vídeo más como estos que sé que os gustan. Y solo daros las gracias de verdad por estar ahí. Que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a mi canal puedes suscribirte y darle a la campanita. También te dejo por aquí mi Instagram porque ahí es donde suelo estar más activo. Ahí suelo hacer bastantes encuestas para ver qué vídeos os gustan más, qué vídeos queréis que saque antes que otros. O alguna pista de lo que va a venir. Así que de verdad que yo os invito a ello. Un abrazo muy, muy fuerte y a descansar. Gracias.